Ana, Ana Josefa Ana, Ana Josefa Llegas como nueva estrella De un firmamento de amor Ana, Ana Josefa Alias, letra Beata y llena de luz Nuestro canto joven llega Como un bello sueño azul El amor es tan largo Y la vida es tan largo Y la vida es tan largo